Amigos de Estrella TV, en este especial de Pepe's Office, pues tengo el honor de estar en este lugar que ya es considerado pues una atracción turística, aunque sea a las puertas, sin ver por aquí al mero rey de este lugar, el rancho Los Tres Potrillos. Estoy pues con mi amigo, el que todos le podemos decir Chente, porque sentimos que es como nuestra familia. Chente Fernández, muchas gracias por estos momentos. Gracias. Bienvenidos. Aquí pues tranquilo, ¿cómo sienta el retiro de los escenarios, mi querido Chente, después de una vida tan activa? Pues mira Pepe, yo tenía la idea, y la tuve siempre, de que me iba a retirar mientras tuviera mi voz. Y el día que ya no, más bien el día que ya no lo tuviera, pues para que me quedaba. Entonces no hallaba cómo, ni modo de ir contigo en todas las estaciones a decirles, señores, me retiro de mi carrera. Pero le hablé a Emilio, y nos pusimos de acuerdo, y entraron 85 mil gentes. Fue muy bonito para mí porque mi voz la tengo, pero lo que no quería era subirme a un escenario, y ya no cantar las tres horas, tres horas y media. Y pues yo quedé muy a gusto porque nunca le fallé al público. Así es. Salía al escenario, para mí no era trabajo, era desahogarme. Y sí extraño, porque te voy a decir que no, pero yo quería retirarme. Respetando el escenario en ese sentido, con todas las facultades. Y como la gente está acostumbrada, hasta que ustedes no dejen de aplaudir, Vicente no deje de cantar. Y como les dije un día, ¿quién me va a decir que de aquí a tres años, cuatro años, tenga la misma voz? Y entonces voy a defraudar al público. Y yo dije, yo me quiero retirar como un señor. Y también gozar a mi mujer, a mis hijos, a mis nietos, a mis nueras, a todas. ¿Ha sido el retiro lo que esperabas en el sentido de que tienes una bonita semana? ¿Hay bonitos momentos todas las semanas, todos los días? ¿Cuál, digamos, es el mejor momento de la semana para Vicente Fernández en este tiempo ya que se ha retirado de los escenarios? Pues mira, yo me despierto a las seis de la mañana, pero a las seis todavía no amanece. Y a las siete me levanto, voy y monto, camino por la rodilla que me pusieron. Y yo soy muy feliz aquí. Claro, sí extraño, porque no sé si tú o se dieron cuenta que no aguanté. Puse una banca y el día que murió Joan Sebastián, lo estaba esperando a comer. Porque él me dijo, oye, Chente, invítame a comer, te invito a comer a mi rancho. Le digo, no, yo estoy operado de hígado. Dice, bueno, entonces me invito a su, sí. Pero le dije, oye, qué pronto te aliviaste porque la primera vez me habló mi Chente. Y dije, oye, no te forces a hablar, mejor por unos, ¿cómo se dice? Por un mensaje, sí. Por mensaje. Un mensaje de texto. Y como a los ocho días me habla y me dice, ¿qué hubo, mi Chente? Y dije, ay, te saliste de la tumba. No, es que sí, efectivamente tuvo como ese proceso de, me parecía como que ya se había recuperado. Me tocó un poquito hablar con él. Y entonces me dice, bueno, ¿entonces me invitas tú a los tres potrillos mañana a comer? Claro que sí. Es tu casa, vente. Ese día, era domingo, le dio un infarto cerebral a una prima hermana. Me fui en la mañana y cuando llegué, acababa de morir. Le di un beso en la frente y al salir me dice, Juanjo, mi secretario, compadre, me habló que era mi padrino. Él sí hizo de toda la familia. Me habló que era mi padrino y me dijo que Joan había muerto. Yo sentí que se me cayó, yo lo estaba esperando a comer. Entonces me vine muy triste. Y dejaban entrar a la gente, a mucha gente. Sí, se empezó a hacer viral en las redes sociales porque la gente con su teléfono filmaba. Esos momentos se empezó a correr. El rumor, oye, Vicente, sale y le canta a la gente. Sí, no, pero no eso. Entraban primero, dejaban entrar como 500 gentes y en una banca me retrataba con todos. Ya que me cansaba y que la espalda me dolía, le decía a la gente, a la gente que está afuera, ya no me voy a retratar, pero les voy a cantar. Entonces se juntaban a veces hasta mil gentes aquí. Y ya hasta había un tour, porque a mí me lo dijeron, hay un tour a los tres potrillos, ya casi que lo anunciaban. Y duré dos años y medio cantando diario, casi dos horas al público. Mira, había gente que lloraba y empezaban chente, chente, chente. Y yo, pues, me desahogaba. El gusto, pues, estaba toda la vida haciendo eso y con tanto, de la nada cortar, pues no. Pero un día venía del rancho de Jera, paso por enfrente y le digo, estaba así de gente. Y los dejaba pasar a las 12. Y que veo el gentillán y mucha gente, muchos vendedores de chicharrones y de agua fresca. Fotos del centro. Y entonces yo vi y dije, ay, caray, se me chinó el cuerpo porque dije, donde pase un tráiler y se le ponche una llanta. Se quedó sin frenos o algo. No, yo me muero de... Una tragedia, es que sería algo. Sí, una tragedia, sí. Entonces le dije a mi muchacho, vete. Y entramos por la arena. Y le mandé a decir a un muchacho que tengo aquí, que es abogado. Le dije, ve y diles al público y explícales que hasta hoy todavía los dejo pasar a veces. Ya no canto, pero los dejo pasar a conocer. Pero... Sí, no, pues así fue de alguna manera en como... Pues fue poco a poco como asimilando el retiro. No, pues a mí todavía me dan ganas de salir a cantarles a la gente. Yo me preguntaba, ¿de repente así en las tardes aquí no cantas o en La Regadera o en... No, no. ¿Solo no? Cuando voy a caballo a recorrer el rancho y el ganado, a ver el ganado, les canto a la gente y se los mando por el teléfono, ¿no? Sí, siempre ha sido más el gusto de la canción Bravía o de los boleros. ¿Qué es lo que más disfruta de cantar? Yo disfruto todo. Hasta... Bueno, me gusta todo el mambo. Yo, yo, el mambo, el cha-cha-cha, todo, pero yo nunca... A mí me pidieron en la compañía y les dije que no, pero lo hicieron un disco de... Y lo grabé de banda. Pero les dije, este disco no va a salir. Yo canto rechero y me voy a morir cantando rechero. Y no lo saqué. Sí, pues sí, es que la banda ha ido ocupando espacios y todo. Obviamente dijeron, no, pues aquí, Vicente. Hay un pequeño arreglo como de banda en una de las canciones que se llama el... El desinfle. El desinfle. Pero tiene ahí como su detalle, como su sabor. Sí, nomás el tubo. Sí, una tuba ahí, poquito. Una tuba. Pero, no, cantar con banda, no porque no me guste, me gusta, pero no quiero dejar, no quería dejar los rancheros porque la gente me aceptó. Deja usted los rancheros, esto ya es así como que nos quedamos, ¿no? Porque las nuevas generaciones que son muy buenos cantantes rancheros jóvenes, luego les da por cantar géneros que ya no son tan... Tan rancheros. Tan rancheros, tan rancheros. Yo canté, Pepe, canciones de... De Camilo Sesto, por ejemplo. De Camilo Sesto. Recuerdo ese, un disco en el que... Es el disco que más he vendido. ¿El del smoking? ¿No sale con el smoking en la portada? Más de un millón de discos. Ah, caray. Y tuvo sus críticas porque yo me acuerdo que hubo gente, no, como Vicente, que... Pero era con mariachi. Pero todos nos equivocamos, sí. Salí vestido de smoking. Así es. Sí, pero un fan también se veseó de smoking en las películas, o sea. No, claro. No quiere decir que... En las películas salí de todo. Y la gente, pues, me fue muy bien en el cine. También me pasó lo mismo. Dije, voy a retirarme del cine. Y un día le dije a mi compadre Gregorio Wallerstein, y me dijo, estás loco, hombre. Y el día que terminé, mi querido viejo, le dije a mi fotógrafo, a mi director, y a mi compadre Gregorio Wallerstein, que en Gloria está. Le dije, compadre, esta es mi última película, gracias por todo. Estás loco. En dos meses vas a venir a decirme, quiero hacer escritorio. Le dije, no. ¿Y qué se disfruta del cine, digamos, para alguien que tiene, pues, ya el cariño al público, la economía que le ha brindado su trabajo, el estar haciendo cine horas esperando, las cámaras aquí cerquita, porque lo que ve uno en el cine es otra cosa, lo que ve el actor. ¿Qué es lo que le gustaba, Vicente, de hacer películas? Las historias. Yo escogí a las historias, pero, Pepe, lo principal que yo me retiré fue porque yo admiré mucho a Pedro Infante. Así es. A Jorge Negrete también. Pero, Jorge, Pedro Infante sigue vivo en el cariño del público. Mentiras de que revivió con ese señor, Antonio Pedro. No está claro que se murió. De un fantoche que lo hizo famoso a ese señor. Y yo dije, bueno, mira, Gregorio, me retiro porque Pedro Infante lo adoran todavía, lo adoramos. Y es porque se murió de 40 años. Y yo no quiero trabajar ya y que me vea viejo, sí. Porque en el cine, en los palenques, en los... En los eventos masivos, conciertos y esto. En los conciertos, pues, te ven de lejos, ¿no? Pero en el cine te ven de aquí. Dije, no quiero que se me vean las arrugas ni que el público me vea viejo. Y no me veo viejo. Yo veo las fotos. ¿Verdad que no me veo de la edad que tengo? No, claro que no. No se las voy a decir. Pero... Entonces, esa fue mejor la forma de retirarse. Porque sí ha habido grandes leyendas del cine que, por ejemplo, Luis Aguilar, que envejeció en la pantalla y ya no era como que... No. Ya no fue como... No quedó en el mismo lugar, lamentablemente, como otros de la misma época. Otros. ¿Para qué decimos nombres? Ah, efectivamente. Yo a todos los quise. Con Luis Aguilar debuté en el Million Dollar. Y, este... De plano me dijo, sal tú primero, gente. Y yo salgo... No, salgo yo primero, gente. Y tú cierras. Porque Luis Aguilar era muy tímido, lo más tímido que puedas pensar. Y salía yo y, pues, la gente pedía y pedía y pedía y me dijo, mejor... Yo primero ya, pues, que te casas. Y tú te quedas ahí, la madrugada. No, pues, muchas anécdotas que no acabaríamos nunca. Sigue la Dinastía Fernández. Viene ahora un disco producido por Vicente Fernández de Alex Fernández. Nieto, nieto tuyo. ¿Qué representa todo esto? ¿Lo habías pensado que te iba a tocar decir, yo le voy a producir a mi nieto un disco? Y que lo oiga el público. Hace como siete años, vino y me dijo, Tata, porque me dicen Tata. Me dice, Tata, me dejes grabar una, que ahí traigo una pista. Y se la vi de pop. Y le dije, y yo me salí ahí, grábensela. Y se la grabaron. Y yo, pues, el pop, no. Yo respeto mucho a todo el mundo, pero... Cuando lo oí, pues, no me llamó la atención. Y un día vino y le dije, a ver, hijo, canta una canción rachera. Y me cantó mitad tú y mitad yo. Y al final, he hecho un final, pero bien afinadito. Y dije, hijo, ¿por qué no me habías dicho que cantabas? Y de ahí me nació... El producir el disco. El producir el disco, que creo que quedó un disco bastante... No, de una gran calidad. Me ha tocado escuchar, está muy variado. Lo tiene desde cosas muy de alegría del mariachi... Claro. ...hasta cosas más íntimas, más modernas, románticas. Pues, de todo, güey. Todo. Ahora, Pepe, yo le quiero explicar al público que es lógico... que si creció oyendo la música de su abuelo y de su papá, pues, se parezca a su papá ahorita. Pero acuérdense que Alejandro, todo el mundo decía que era yo, porque se parecía mucho, hasta que agarró su estilo. Y yo estoy muy orgulloso de mi hijo, pues, de mi nieto, porque es obediente, disciplinado, no, no, todo lo que puede pedir un productor por el cantante. Pues, felicidades por esta producción y, pues, muy felices. Yo creo que no es cebollazo, ni es porque yo esté aquí, pero, pues, la música ranchera no cualquiera pega, pues. Es la realidad que hay muchos cantantes y buenos, pero alfantec no pegan. Y, pues, los Fernández tienen algo que sí pega. Entonces, bendice a Dios y necesitamos, necesitamos que siga, que siga esa tradición. Claro, yo, yo le pido a Dios, no más que sea como es, que sea respetuoso, obediente, que le pare y le digo, hijo, hazle así, hazle acá, hazle así, y muy obediente, claro. Tiene que parecerse... Obviamente, pues, por la genética, por lo que ha escuchado, pues, todo el mundo tiene influencias y de ahí se van. Pero el público, el público va a decir la última palabra porque no hay una canción mala y no hay una canción que la cante mal, no porque sea mi nieto. Y las redes, digo, los medios lo están elogiando mucho, en las redes, nomás, se parece, pues, está muy guapo, está muy alto. Físicamente, pues, hay todo el sede de la familia y de Alejandro, pues, muchísimos. Yo, yo hablo, lo saludé y, pues, sí, uno lo ve y no puede negar la cruz de su parroquia. Y hoy oí eso de lo chulearon mucho, que muy bonito, nomás que el único problema que se parece a su... Ah, se parece físicamente a su papá porque, sí, a su papá se parece mucho. Y, 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 y cantando también, pues, es lógico, yo cuando empecé, no me, no me quita, no, no a grabar. Cuando empecé a cantar llevándose las natas. Yo me pedían una Miguel, una de Miguel y, y cantaba con Miguel. Una de Pedro cantaba como Pedro. Pero una de, de Antonio Hilar cantaba como Toño, en paz de todos, pero, pero, hacer un artista no es fácil. Y yo tengo fe en que Alejandro, con el tiempo, va a agarrar un sitio muy bonito. Pues, deseamos todos lo mismo. Se lo pido al público de todo corazón que no me fallen y que, para que siga la dinastía Fernández adelante y, y agradecerles de corazón todos esos años que me apoyaron a mí, apoyaron a Alejandro y que ahora apoyen a, a mi pollito, a Alejandro. No, pues, este, que, que maravilla y, y que tengas la oportunidad tú de estarlo, este, guiando. Pues, ¿quién, quién mejor? Este, pues, mucha suerte con todo, muchas felicidades, este, pues, por esta vida que, que, pues, yo pienso que la has ido viviendo como has querido. Dijiste, aquí me retiro, aquí hago esto, aquí hago esto y. Y, Pepe, ¿te gustaría a ti que me conoces de tantos años, que un día me oyeras, este, que se me saliera un gallo o que cantara una hora, dirías, no, ya. No, yo, yo, yo creo que el respeto al escenario, al público, pues, siempre ha sido por algo la trayectoria y, y, y no, pues, ahora sí que, ¿quién puede darle clases aquí? Yo de cantar, yo todavía me meto al estudio y grabo. Por cierto, hay discos de este, luego dice, cuenta la leyenda, no, Vicente, tiene como 100 canciones grabadas y sigue grabando canciones. Sí, tengo más de 100, más de 100 grabadas. Pero, aunque sea video, hay que hacerlas en vivo, hay que hacer videoclips, hay que hacer algo. Sí, eso, acabo de sacar un disco. Ah, ¿cómo no? Y hice los videos. Ah, ok, a mí me tocó que está autografiado, lo tengo para envidia de todos los que me están viendo. Tengo mi disco autografiado. Gracias. De Chente Fernández. No, no, pues, este, hay infinidad de temas que se pueden hacer, pero yo no quiero ni abusar del tiempo, ni, además, este, pues, estamos enfocados también en lo de la noche de los premios. Y, Alex Fernández, su lanzamiento, y, y, pues, que sigan las bendiciones, Chente. Gracias. ¿Qué puedo hacer? Soy de los afortunados que tienen la oportunidad de entrevistarte. Yo siento que son de los momentos de la carrera de los que nos dedicamos a la comunicación, que decimos, yo entrevisté a Vicente Fernández. Gracias. Entonces, ya así como que... No, pero entrevistas a tu amigo, no, Vicente. No, muchas gracias, muchas gracias, Chente. Amigos de Estrella TV, pues, este regalazo de alguien, la voz más añorada, la presencia más añorada en los escenarios de México y de los Estados Unidos, pero como yo vivo allá, sé la joya, la entrega por tantos años del público a Vicente Fernández. Pues, en Los Ángeles era una tradición absoluta, es decir, ya viene la temporada de Chente en el anfiteatro y se paraba la ciudad ahí. Así es de que, pues, qué maravilla tener oportunidad de llevarles hasta sus pantallas un poco. Gracias, Pepe, gracias a todos ustedes, querido público, por tantos años de cariño que los tengo aquí y que se va a acabar ese cariño hasta el día que Dios me recoja. Que Dios los bendiga, los quiero mucho y esta es su casa.